Bien bailalo, ay bien bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo morena A Santo Domingo es quien le voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo morena A Santo Domingo es quien le voy yo No, 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 no Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo morena A Santo Domingo es quien le voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo En la rumba está buena y contigo morena A Santo Domingo es quien le voy yo A Santo Domingo es quien le voy yo A Santo Domingo es quien le voy yo